¡Suscríbete al canal! 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 Se llama la Charamusca, esta canción mía, se ayudó a todos, ¿se acuerdan? Toda esta música la pueden bajar a internet gratis. Música de todo se pone y baja toda la música. Se llama la Charamusca, mi gente dice, ¡vamos a echarle fiesta! Dale, pues, ahora sigue bailando. Allá va la Charamusca. Se llama a quién, como se llama a quién. A quién, a quién, a quién no le gusta eso. A quién, a quién, a quién no le gusta eso. A quién, a quién, a quién, a quién no le gusta eso. Se llama la Charamusca, mi gente dice, ¡vamos a echarle fiesta! Más de que eso, a quién, a quién, a quién no le gusta eso. A quién, a quién, a quién no le gusta eso. A quién, a quién, a quién no le gusta eso. ¡Vamos a echarle fiesta! ¡Vamos a echarle, viejo! D Vill sopa... ¡Sorba el parecer! ¡Liñachito que va a abandonarlo! ¡Destaque de triste, muy triste que no lo cree! ¡Liñachito que va a abandonarlo! ¡Liñachito que va a abandonarlo! ¡Destaque de triste, muy triste que no lo cree! ¡Liñachito que va a abandonarlo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!